Vivo en un mundo de risas y dolores De mujeres y caricias sin amores Siento que mi corazón se está muriendo Sus latidos se van deteniendo Y ya no entiendo nada, ya no siento nada Me olvidé de todo lo que me importaba Ya no entiendo nada, ya no siento nada Yo cambié mi vida, pero algo faltaba Soy un día nublado sin sol, un niño llorando triste Buscando donde estoy, gritándome te perdiste Haciendo al miedo amigo y pensando que estoy contigo Porque si te pienso lejos de aquí no me siento vivo Casi escribo ya por profesión No porque me nazca las canciones que más siento Son las que menos dan pasta Casi nada me basta Solo quiero que amanezca Que la luz al final del túnel por fin aparezca Me siento tan vacío De lágrimas un río Ven déjame mostrarte porque casi no sonrío Ni confío en casi nadie Me han mentido muchas veces Prometí ya no fallarme Ni volver no me mereces El tiempo cura, dicen, pero yo ya no creo Solo callo, escucho y veo pensando en lo que deseo El tiempo cura, dicen, pero yo ya no creo Solo callo, escucho y veo en este mundo Yo vivo en un mundo Veo risas y dolores De mujeres y caricias sin amores Siento que mi corazón se está muriendo Sus latidos se mandé teniendo Y ya no entiendo nada, ya no siento nada Me olvidé de todo lo que me importaba Ya no entiendo nada, ya no siento nada Yo cambié mi vida, pero algo faltaba Hey, quiero tirar la toalla Pero recuerdo que eso para nada sería justo Solo es otra batalla que debo salir a ganar Firme por lo que busco Y brillaré de nuevo, te lo juro Más valiente, fuerte y más seguro Ignorando lo que yo procuro Sobre mi pasado y sobre mi futuro Dios, siempre cuida a mi familia Dile a la muerte que no haga desidia Que cuando me quiera llevar Que todo sea rápido, igual que he pasado la vida Perdóname por mis equivocaciones Todos los errores de mis decisiones Que fueron haciéndose heridas letales Que solo sanaron haciendo canciones Las horas duelen pero no Matan lágrimas que salen y es Capan, quiero seguir pero está Roto mi corazón que ya no Sana, loco por la calle es como me la pasó Que la vida mala es buena pero te mata Muchos me dijeron y yo ni se casó Yo nunca dejé de buscar plata Vivo en un mundo de risas y dolores De mujeres y caricias sin amores Siento que mi corazón se está muriendo Sus latidos se van deteniendo Y ya no entiendo nada Ya no siento nada Me olvidé de todo lo que me importaba Ya no entiendo nada Ya no siento nada Yo cambié mi vida Pero algo faltaba No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Música Gracias por ver el video.